Él mismo se presenta en nuestro nuevo compañero. Bueno, mi nombre es Guillermo Andino, soy el hijo menor de Ramón Andino, tengo 19 años y estudio Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador. Mi mayor aspiración fue siempre la de seguir los pasos de mi padre en esto que es el periodismo profesional. Bueno, nos asomamos por nuestra ventanita, un poquito de oxígeno. Hoy el día más frío en lo que va del año, ¿eh? Atención. ¿Cuánto hizo? Un grado bajo cero a las 8 de la mañana. Debo decir que a las 8 de la mañana estaba torrando porque terminamos de coger... Porque terminamos de coger... No, la fiesta a las 2 de los cuartos, sí, 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 la fiesta salió muy bien. Vieron los ganadores de Son Amores. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. ¿Escuchó mi mensaje? Sí, le quería decir que por eso me tomó una garompa y todo, me chupó un huevo. ¿Qué sabe lo que le da? ¿Hola? Bueno, evidentemente no era, no era Montenegro. Precisamente.